Y seguimos en este día de día a día de mucho calor y es un placer recibirlo a él acá, Diego Porcible. Qué bueno, qué lindo estar acá y compartirlo contigo. La verdad que sí, porque siempre andás por ahí, sos muy inquieto. Soy inquieto, sí. Sos muy inquieto si me andás por ahí y siempre andamos con el Zoom, que esto que el otro... No, esta vez te tocó acá en Montevideo. Sí, bueno, no hicimos más un porque estuve en Europa y en Europa teníamos cinco horas de diferencia. No te digo, es inquieto. Entonces era como siempre de noche, así que no hicimos vivos la semana pasada, pero bueno, estuvo bien. Pero en realidad no hicimos vivos porque nos traes toda la información de primerísima, primera mano. No, por supuesto, por supuesto. Y aparte me volvía. Varias cosas para contar. No me quedaba, así que bueno, pero es que hay muchas noticias. Muchas noticias, sí, sí. La verdad que bueno, ahora primero de noviembre, una apertura de Uruguay y de varios países del mundo y la región también. Argentina, incluso haciendo algunos planteos que también lo vamos a conversar. Pero sobre todo Uruguay, digo que ayer incluso había una presentación de JetSmart, una nueva aerolínea. Contame porque no tengo ni idea qué es eso. No, bueno, hay una low cost que hizo su presentación en el aeropuerto, estuvieron todas las autoridades del ministerio compartiéndola. Es un proyecto básicamente de una aerolínea barata, para pasajes baratos, como hay en Europa, que funciona muy bien. Uniendo básicamente Chile con Montevideo, que en definitiva es una muy buena conectividad. Planteando tarifas muy especiales, porque la idea es justamente generar ese negocio a partir de precios muy bajos. Y para el aeropuerto de Carrasco, digo, ha sido como una oportunidad interesante de mostrar el aeropuerto como un hub. Es decir, el objetivo con el cual se desarrolló incluso la concesión del aeropuerto de Carrasco, yo trabajé ahí durante unos años. El objetivo tenía que ver, más allá de un buen servicio para Uruguay, con generar un servicio para la región. Y este tipo de noticias que de alguna manera hallaron niñas nuevas que empiezan a hacer cosas, por pequeñas que sean, son muy bienvenidas. Claro, te entiendo. Entonces, es una noticia muy bienvenida, como va a ser una noticia muy bienvenida el primero con cierta apertura turística que va a generar que ya desde temprano en la mañana empiece a llegar gente de turismo al Uruguay. Y eso de alguna forma empieza a marcar un nuevo escenario. Claro. Que los tiene muy felices, sobre todo a las autoridades y a los operadores turísticos de Uruguay. Turísticos, ni que hablar. No cabe la menor duda. Pero todavía estamos con muchas restricciones. Porque convengamos que, digo, ahora después vamos a hablar un poquito de lo que fue mi viaje. Pero la realidad es que vos tenés que salir con PCR, tenés que volver con cuarentenas o PCR. O sea, entonces, digo, esto hace que de alguna manera haya destinos que están muy complicados. Porque por un lado, vos decís, bueno, yo promuevo una low-cost muy barata. Y de repente vale 100 dólares por decirte algo un pasaje, y di vuelta a Chile porque hay una promoción. Fantástico. Pero solo de PCR me voy a gastar 100 dólares prácticamente allá y 100 dólares acá. Entonces, de alguna manera eso te genera, digamos, un impedimento económico importante al momento de viajar. Nosotros, por ejemplo, en este caso, yo estuve ahora en Europa, digamos, hicimos este recorrido que hablábamos contigo. Y me voy para Europa con un grupo, digamos, de los primeros grupos que armamos. También armamos otro en la agencia que se fue para hacer Turquía, que estuvo bárbaro, digo, bien interesante. Y después armamos otro para hacer toda la parte norte de Uruguay, todos simultáneos. La parte norte de Uruguay y haciendo minas de corrales, haciendo las minas en Artigas, y haciendo también el recorrido con el Resolar Apey Tarmal, que para nosotros es un clásico. Y todos salieron con más de 20 pasajeros. En el caso mío fue el que fue más chico, que fuimos con 12. La realidad que, digamos, lo que es el trancazo sanitario, en buen sentido, es bien importante. Es decir, porque vos no solo tenés que hacer todo un trámite importante para demostrar, digamos, que vos vas vacunado, que aparte hiciste la trazabilidad, que cargaste la documentación, que tenés un procedimiento previo y otro posterior, sino que después tenés a la vuelta que hacer lo mismo, cargar la documentación, hacer los PCR. Y pasa que puede haber uno que no sea negativo, puede haber un positivo. Claro, por supuesto. Y cuando tenés un positivo, es un tema. Y te digo más, yo venía en un vuelo donde había gente que había quedado justamente por ser positivos. Y entonces lo que hablábamos es, pero por favor, digamos, no previeron que podían tener dificultades en ese viaje. Y había gente que decía, no, la verdad, ni siquiera llevamos un seguro correcto. Eso, es eso de que a mí no me va a pasar, ¿no? Bueno, es muy uruguayo eso. Es muy uruguayo, muy uruguayo. Y son de esas cosas que yo digo, hay que cambiar y hay que cambiarlas pronto. Porque si vos no tomás conciencia que para viajar tenés que viajar con seguridad, tenés que viajar con trazabilidad, tenés que hacer tu procedimiento. Y no te podés ir a lo Pampa como hacíamos usualmente hace 20 años atrás, que salíamos con la mochila y íbamos para donde íbamos y era divertido. Eso no corre más. Eso no puede pasar. Entonces, hay que salir, digamos, teniendo en cuenta estas situaciones. Entonces, cuando un pasajero va y está bien que se compra por internet o tenía su pasaje comprado y arma su viaje y después se encuentra con que llega a Portugal y lo detienen porque en realidad Portugal no tiene apertura para Uruguay. O les pasa que van a Italia y los tranca porque hay sectores de Italia que no se puede ingresar. Y pasa que se van con la familia y que uno, digo, da positivo y los demás dan negativo y ese se tiene que quedar. Y no tiene un seguro correcto que le cubra justamente el tema del COVID, que es fundamental. Nosotros le decimos a cualquiera, decir, mire, viene a comprar un pasaje y dice, mira, está bien, pero aparte, no solo tenés que llevar un seguro obligatorio, tenés que prever el seguro porque te puede pasar. Existe el término seguro COVID que justamente habla, o sea, que justamente lo que te, digamos, te ocupa es eso, ¿no? Si llegás a tener algún problema porque tenés un PCR positivo o porque tu vuelo capaz se suspende porque lo que sea, ese seguro te puede dar cierta garantía. Sin duda, mirá, nosotros hicimos ahora un viaje precioso porque nos fuimos a hacer el camino a Santiago, entonces arrancamos Santiago de Compostela en el norte, recorrimos todo el norte, hicimos Bilbao, después Santander, bajamos al centro de España con Madrid y después hicimos también la costa, fuimos a Barcelona y terminamos yendo a Baleares, fuimos a Mallorca, que incluso tenemos imágenes de Mallorca un poco para compartir del viaje y de otros viajes que también hicimos. Y la verdad que decías, bueno, mientras hicimos todo lo de España no tuvimos mayor problema porque vos hacés la trazabilidad cuando llegás y después empieza a funcionar. Ahora, ¿qué nos pasaba? Vos llegabas a un destino cualquiera, nos pasó en Bilbao, nos pasó en León, nos pasaban en varios de las ciudades chicas, digamos, pero muy turísticas, los restaurantes estaban reventados de gente, llenos. Entonces decías, pa, acá no hay crisis. Ibas al restaurante y el mozo te ladraba y te decía, ¿cuántos son, 12? No, acá no. No hay. No, pero, no, no, estamos llenos y te trataban mal, cosa que no es usual en Europa. En un momento agarro a uno y le digo, ¿qué les pasa? Dijo, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos va a pasar? Que acá hace un año que somos la mitad del personal y seguimos con la mitad del personal. Ese es un fenómeno europeo que se está dando. Que está sucediendo ahora. Es decir, ¿qué está pasando? Se está reactivando el sector, están abriendo el negocio, está llegando a la gente en cantidades importantes, sobre todo en España, que hacía tres semanas estaba todo abierto, había cantidad de gente por todos lados y los servicios están a media máquina de personal. Entonces, el servicio está resentido. Está resentido en los hoteles, está resentido en los restaurantes, está resentido en todo. Vos llegás y hay filas para todo, cosa que no era usual. O sea, era usual en la altísima temporada, pero no con menos gente como ahora. Y también tenés a los trabajadores del sector que obviamente pueden estar un poquito más irascibles, porque claramente tienen más trabajo, más estrés. Totalmente. O sea, trabajan el doble, ganan lo mismo, no están felices. Claro. Entonces, eso de alguna manera está complicando. Y después se vienen dando cosas como lo que pasa ahora en la región, por ejemplo, con una Argentina que te sale al cruce a hacer una apertura en noviembre y ya te plantea que no va a exigir el PCR. Bien. Eso es lo último que sabemos de Argentina. Totalmente. Y esto estoy seguro que Brasil lo va a hacer. ¿Y por qué? Porque esto de alguna manera, como te comentaba, la barrera sanitaria genera problemas operativos, pero también genera costos. Claro. Ellos lo levantan, automáticamente se diferencian de nosotros. Claro. En realidad están buscando capitalizar turismo como puedan y van a tratar justamente de generar medidas como esta. Entonces, ya el turista que llega a Argentina ya no tiene que hacer ni la cuarentena ni tiene que hacer el PCR a los cinco días o a los cuatro días. O sea, es un viaje común y corriente. Llega, deja sus valijas y se va a recorrer. Totalmente. ¿Qué pasa con el turista uruguayo? Que va a irse sin duda para Argentina. Bueno, ahí la cosa cambia. Porque el Uruguay mantiene, digamos, abre sus puertas al turismo, pero mantiene las medidas de control sanitario. Quiere decir que vos llegás y al cuarto día, como hicimos todos los que ahora vinimos, fuimos y nos hicimos un PCR. Llegás con un PCR de 72 horas. Claro, venís con el de 72. Y después a los cuatro días que haces todo. Y después a los cuatro días, digo, vinimos y nos hicimos otro. Entonces, en realidad vos, uruguayo, podés irte a Argentina sin ningún PCR, pero igualmente cuando vuelvas tenés que cumplir con esos dos PCR. Y tenés que hacer la inversión. En el caso de Uruguay, no tenés vuelta. O sea, Uruguay en ese aspecto hoy se mantiene firme. Hay que ver si de alguna manera eso varía con el decreto presidencial, que se va a hacer visible seguramente hoy o mañana. Digo, todo indica que hoy. Pero hasta el momento todo estaría planteado en esos términos. Ventaja de Uruguay, bueno, está planteando el tema de la vacunación para los más jóvenes. Hay mucha expectativa por parte de los operadores, porque sienten que hay una muy fuerte imagen de Uruguay como destino limpio. Es correcto. Pero también si los dos jugadores, como Brasil y Argentina, trabajan, digamos, con competencia... Con otros beneficios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Empuja. Termina empujando al turismo y lo termina empujando. En el Miralcán lo que pasa hoy con los cruceros. Los cruceros hoy en Uruguay están bloqueados porque Brasil tomó la decisión unilateralmente de que el crucero que ingresa a Brasil no puede cargar fuera de Brasil. Por lo cual ya se garantizó que MSC opera solo en Brasil y está haciendo lo propio con las demás compañías. Eso va a generar que si no logra el gobierno, que está en plena negociación, destrabar y que de alguna manera habiliten que en el sur cargue gente o descargue, digo, nosotros nos quedamos sin depurar cruceros. Claro, de una. Ni sube ni baja nadie, se terminó. No pasan por acá directamente. No es un punto a frenar. Y cómo termina que los argentinos que quieran hacer cruceros o los uruguayos que quieran hacer cruceros van a tomar un avión, se van a ir a Brasil y van a tener cruceros baratos y con muchos beneficios desde Brasil, que es de alguna manera lo que está buscando Brasil. Es decir, ¿cómo hago para forzar? Y esto digo cuando dicen, bueno, aún no está claro el carnaval en Brasil. Bueno, no está claro, yo te digo que se hace. ¿Por qué? Porque todas las medidas que están tomando, incluidas las de los cruceros, aumentando la cantidad de cruceros para justamente Río de Janeiro, tiene que ver con que van a generar una atracción en la ciudad. Entonces, la principal atracción, que son los fuegos artificiales y que es carnaval, así sea con restricciones y protocolos y aforos, lo van a hacer. No será el de siempre, pero va a haber. Lo van a hacer. Entonces, hay cosas que ya sabés que para este año las vamos a tener. ¿Qué vamos a tener por el momento? Un sobreprecio de por lo menos un PCR. Claro. Digamos, ponerle que Brasil levante la restricción del PCR, bueno, pero Uruguay, mientras la mantenga, a la vuelta hay que invertir 4, 4.500, digo, dependiendo del lugar. Hay PCR que hoy se hacen en laboratorio, nosotros hoy lo hicimos con varios pasajeros nuestros, que cuesta ya 3.500 pesos, ya está más adecuado. Si lográramos que eso cambiara por antígenos, sería mucho mejor porque bajás el costo a 1.000 pesos. A mí, claro. Entonces, parecería que una buena medida que podría tomar Uruguay y Salud Pública sería, bueno, ¿por qué no utilizar el de antígenos? Que está bien, tiene cierto margen. O uno y uno, capaz. Pero venís de un PCR antes de salir, entonces digo, bueno, dame la opción de que el segundo sea de antígenos y de alguna manera poder flexibilizar. Lo cierto es que Uruguay también, hay que ser claro, está feliz con que el turismo se quede en Uruguay. Claro. Porque, de alguna manera, los uruguayos, el año pasado, en una temporada pésima, hicimos un poco... Muy atípica. Pero le hicimos un poco la diferencia a algunos, como por lo menos, como decía, pagamos la luz y los impuestos. Claro. Entonces, esa masa de gente que ya salió en Uruguay, que descubrió las bondades de Uruguay, que vio que Uruguay está mucho mejor de lo que estaba antes, que tiene productos dentro del país, esa gente, digo, empieza a plantearse que está bueno quedarse en Uruguay. Y no me preguntás a mí, yo estoy planteándome este verano, que siempre viajé, digo, yo me voy a quedar en Uruguay. Claro. Porque Uruguay hay una cantidad de opciones y me divierte ya quedarme. ¿Y qué pasa con...? O sea, ¿cuáles son las proyecciones reales para la temporada de enero, particularmente enero-febrero o enero-carnaval, con el este del país, que en general es el que recibe mayor cantidad de turistas? La expectativa es que se va a colmar de uruguayos a una tarifa menor, porque también sucede que los argentinos que van a venir van a ser los de segmento más alto y los de segmento medio van a venir muchísimo menos, y los que vengan van a cuidar mucho el gasto, porque la diferencia de precios es 4 a 1, 5 a 1 con Argentina. Claro. Estamos hablando de diferencias enormes, Ana, y por más que a los argentinos les encante Uruguay, la realidad es que también Argentina tiene un producto espectacular. No, y aparte, económicamente Argentina ya sabemos cómo está, ¿no? Que eso influye en los propios argentinos. Sin duda. Por más que amen Uruguay y que amen Punta del Este, que ya sabemos que lo hacen. Está al cual. No, no, no. Está al cual. Por eso también se plantea el otro tema. En Punta del Este hay una expectativa de mucha actividad, pero no de tantos eventos. Porque, por un lado, tenés que no tenés claro si los protocolos te van a permitir más o menos movilidad. Tenés las restricciones de que no sabés si el volumen de gente de afuera va a existir. Sabés que la masa de uruguayos va a estar, pero también sabés que para las inversiones de eventos normalmente somos bastante más cuidadosos en el gasto. Entonces, eso hace que sea una temporada seguramente mucho mejor que la del año pasado, pero ni por asomo la que teníamos en el 2018 o 2019. Claro, va de a poquito repuntando. Cosa interesante es lo que está pasando fuera del Este. Digo, lo que pasó en Colonia en el oeste, que el año pasado explota Colonia y aparece Colonia generando, digamos, turismo en regiones que nunca había mucho turismo y ahora hay turismo, dando una propuesta distinta, generando un circuito histórico, pero también de playa, con playas que tienen 100 kilómetros de playa de río, de arenas blancas, que la gente descubrió con muy buena calidad ambiental y empezó a volcarse para otros destinos. Parece que vos estuvieras en la costa de Canelones y en realidad estás en Colonia. Y eso se le suma a una diversidad muy grande que tiene. Y si vos mirás el litoral, también pasó. Lo que pasa es que el año pasado hubo muchas más restricciones para los balnearios del litoral. Este año, aparentemente, y todo indica, que eso va a estar a pleno, que va a haber incluso acciones de promoción por parte de los propios gobiernos en todo el litoral para promover su producto. Y eso, de alguna forma, te está dando un escenario de proyección en el Uruguay diferente al que teníamos hasta ahora. Lo cual es muy bueno. Nosotros, si Dios quiere, estaremos recorriendo todo lo que podamos y también mostrando un poco esa realidad. La vamos a volcar acá, a Cicerone. O sea, de alguna manera también mostrar cuál es nuestra realidad nacional. Y sí, cuáles son nuestras maravillas. Pero eso es a futuro, porque ahora sé que tenés algo para mostrarme de lo que estuviste... Ah, de Mallorca. ...de recién, de Mallorca. Vamos a compartir unas imágenes y te voy a contar algunas cosas de Mallorca. Porque realmente Mallorca es interesante por varios aspectos. O sea, Mallorca está en Baleares, ese conjunto de islas las más conocidas, Menorca, Mallorca y se suma Ibiza. En este viaje no hice Ibiza, pero sí estuve en Mallorca y Menorca. Y es interesantísimo, porque este tipo de ciudades, que son ciudades que tienen una historia milenaria, que han estado, digamos, por su locación en el medio del Mediterráneo, vinculado a culturas desde la Fenicia, Árabe, bueno, la Europea, Romana, Griega, muy presentes, tienen una propuesta súper interesante desde el punto de vista turístico, que la verdad que cuando uno va a España se encuentra como con muchos productos. O sea, vos salís a la zona Mediterránea y por un lado tenés Canarias, que es como más africana, española, muy interesante, y te vas al centro, que te encontrás con esta, Mallorca, Baleares, y te encontrás con un proceso cultural que es una mezcla de catalán con árabe, en donde te encontrás, bueno, es la catedral, que tiene un concepto de Gaudí, pero a su vez tiene una... Sí, media gaudísca era. Tiene, 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 y aparte incluso fue reformada internamente por Gaudí, una obra muy interesante. Pero te encontrás, digamos, con los típicos patios andaluces, porque la influencia muy fuerte árabe, entonces te encontrás con, bueno, haces un recorrido museístico y te encontrás, digamos, con cosas precolombinas. Entonces, es decir, es un destino muy interesante, porque aparte es como está en el Caribe, tiene resort de sol y de playa. Entonces, en una pequeña isla que tenés 100 y pocos kilómetros por un lado, 50 y pico de kilómetros para el otro, te encontrás como con un producto bien diverso, donde tenés la historia, donde tenés lo cultural, donde tenés lo natural, donde tenés lo paisajístico, donde tenés el sol y la playa. Y lo que pasa, cuando uno va a España, digo, o sea, yo engordé. Digo, fíjate que en tres semanas metí tres kilitos, cuatro de más. O sea, no hay manera de no comer. De zafar la comida. No, no, es impresionante el crecimiento del turismo gastronómico, la accesibilidad a la calidad gastronómica. Bueno, ahí, por ejemplo, estamos en un pueblito en Valdemosa, que es un pueblito que está cerquita ahí de Palma, que son pueblitos que parecen sacados de una revista. Preciosos, sí, de cuentitos. Parece un cuentito de hadas y callecitas de piedra que suben y que bajan. La verdad que es súper interesante. Perdonen, de repente, que las imágenes no son tan prolijas, porque hay como de todo mezclado. No, se nota que está precioso eso. Pero la verdad que es súper interesante. Y estas son de las cosas que de alguna manera estamos como pudiendo siempre tener los latinos. Es decir, los destinos europeos, españoles o italianos o franceses, vos que has viajado, sabés que son muy amigables. El caso de España es como yo siempre digo, despegada. O sea, es realmente como la madre tierra, porque vos llegás ahí y te encontrás con una cultura y una cercanía que normalmente en otros destinos, por supuesto, más sajones o más asiáticos, no lo vas a encontrar. Totalmente. Entonces, bueno, son como esas cosas que nosotros disfrutamos mucho y que la verdad planteamos muchas veces que digo, bueno, tenemos muy buena conectividad con España, si tienen posibilidades de viajar y van a salir, controlen todo lo sanitario, hablen con una agencia para que los asesore, porque salir sin información hoy es un riesgo enorme. Y España es un producto que siempre rinde. Más allá de que está, nosotros para el año que viene tenemos, ya te digo, desde Asia, lo que se te ocurra, tenemos África, tenemos Isla Griega, tenemos turismo nacional. O sea, hay muchas cosas para hacer. Pero España siempre paga ahí. Invitamos a España. Te tengo que despedir, pero capaz que para una próxima vez podemos hablar de los planes para el año que viene, de cuáles son los destinos. No, tengo, la verdad, cantidad. Por eso. Mi socia siempre me dice que está bueno, que alguna vez la recuerde a la gente lo que hacemos. Está bueno. Pero yo me apasiono con lo que me gusta. Con lo otro, con la otra parte. Y me olvido de... Yo te la tiro como una idea, nada más. Pero sí, me encantó. Gracias, Anagui, siempre. Muchas gracias, Anagui. Y está ahí acompañando, gracias. Nos tenemos que ir a una tanda cortita, pero quedate por ahí que todavía queda día a día junto a vos. Estoy dispuesto a sanarte la seriedad Querida Fue una presentación de Grupo UTG, la unión de barracas y ferreterías más grande del Uruguay. Yo estoy loco en mi vida Si no quiero que te vayas, no quiero despedida Yo veo que te vayas, no quiero despedida